Buenas, vamos a seguir con algo de blues en este increíble solo de Robin Ford sobre el tema Cannonball Shuffle, viendo no solo cómo tocar cada frase, sino también darle algún tipo de explicación que nos permite incorporar todo esto a nuestra propia música. Tercer coro del tema empieza con... Es una frase divina, porque es muy mayor porque está tocando la trecena del La, de este blues en La mayor, y después la tercera menor yendo a la tercera mayor. Nuevamente, para mí, para mi oído, esto está súper en la tradición de los saxofonistas de Rhythm and Blues. Louis Jordan, Klinghead, Binson, ese plan. La segunda frase... Va sin duda hacia ese lugar de elegancia. Y de hecho, hay un tema de jazz que se llama Stormy Weather, que hace exactamente esa melodía. No digo que Robin Ford lo haya pensado, claro. Como cuando nosotros usamos una frase que era de un amigo y la usamos sin querer. Pero claramente, así como uno usa una frase de un amigo por haber estado con ese amigo, creo que Robin Ford mete esta frase de jazz porque es del lugar del que él también viene. Entonces... Ese cromatismo... Bajando... Y después... Stormy Weather... Y hace este salto de octava que está buenísimo. A veces, nosotros los guitarristas, hacemos un montón de intervalos y de saltos, pero no usamos la octava, que son los saxos. Es algo muy fácil y por lo tanto muy común de hacer. Y después sigue con... Una frase tan bien combinando la trecena mayor con la tercera menor. Que ahí es donde está el blues. La tercera mayor y la tercera menor. Para ir al re, entra de una manera tremenda. Estirando... La segunda cuerda... Hacia la tercera del re y la quinta. Pero lo hace estirando, entonces suena un poco más a steel guitar. Ese plan para los agudistas entre el público. Muchas veces pasa que estamos tocando y llegamos a un lugar agudo, y es muy emocionante, está bueno, pero de ahí a dónde vamos. Un recurso que me parece que Robin Ford y muchos de estos grandes músicos usan, es que cuando llegan a un lugar agudo, simplemente van una octava abajo. Literalmente. Es decir, de alguna manera engañan al oído de que hacen... Y de esa manera el oído dice, ok, son las mismas notas, pero de repente están octava abajo. Entonces, van subiendo de registro y después no bajan de registro gradualmente. Suben, bajan una octava y empiezan a subir. Entonces es como si fuera una sierra, que sube, de repente baja y vuelve a subir. Y el oído, que lo que escucha son las cuestiones relativas y no las cuestiones absolutas, escucha que el solo siempre sube. Porque siempre está subiendo, pero la bajada es repentina. No hay una gradualidad en esa bajada. Eso está buenísimo para hacer solos que suban todo el tiempo. Volviendo a esta posición, que es lo mismo donde quedó, pero octava abajo, lo que toca es... Esta frase súper sobre un re séptima. Eso me encanta, ese salto. Que si uno lo piensa melódicamente es medio raro, pero si uno está pensando en el acorde, y los acordes son todo en esta manera de tocar. Simplemente está... bajando por las cuerdas. La próxima frase hace... Que es increíble como empieza a presentar que va a haber armonía, que va a estar tocando con acordes. Eso es lo que uno escucha como melodía principal, pero empieza a haber armonía. Y habiendo presentado que haya acordes, hace... que esto es maravilloso, porque si te fijás, estas sextas están sobre la. Está tocando quinta y tercera de la. Y hace que estas bajen cromáticamente para transformarse en séptima y quinta del mi. Entonces esto es la. Y esto... Es un perfecto mi. Y... Un lick muy común, pero no por eso menos interesante. Entonces presentó... Una ideita de acordes. Después está sextas. Y después esto solo tiene que seguir creciendo. Entonces hace... Esto es un mi. Un voicing que a mí me encanta. Está tocando séptima. De un mi. Novena. Tercera mayor. Y raíz. Y... Y baja cromáticamente al re. Y termina el coro. Esta vuelta es solo con una frase de rango súper extendido. Desde este do agudo. Hasta el mi. Hasta la nota más grave que tenemos en la guitarra. Y hace... Esto claramente sobre el re. Tocando la tercera mayor del re. Y después... Básicamente baja por la escala de la. Por la pentatónica. Pero... Evita una nota. Y es muy loco. Como... Al no hacer todas las notas. Al oído no es... No le es tan evidente que simplemente está bajando. Simplemente evita la nota do. Y hace toda esta bajada toda por sexta cuerda. Que le suena sorprendentemente prolija para el tempo que es el... Que está este tema. Y todo con dedo uno. Y... Viste que la primera nota de la frase hace... Este rake. Esto es... Que el dedo uno mutea. Y está esta nota que le da una especie de grito. Que está buenísimo. Y con esta nota grave... Termina este tercer coro del blues. Lambie. Música F hashtag. EЛЬ especially. Y así red như magnáció. Tipo tivementos when. Respirao que원. Claudio. Irm2017 es 그때. Ong. L E permission En especialmente gracias. Voy a aparecer. seguridad. Espero te haya resultado interesante, nos vemos en la cuarta y última parte Por cualquier consulta, acá estamos, muchas gracias